Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra, en el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Que puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu hermosa y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Se me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado el amor querido ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa del niño por la calle O en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si están las viñas o en el manso río ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Con la fe, con la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Con la fe, con la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios?